el piso de Radio Rebelde, son las diez y treinta y cuatro de la mañana, mucha información hoy, y como todos los jueves, lo hacemos, tenemos nuestra mesa para charlar con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd, Nicolás Ducic, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, buenos días, ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, esta mañana hermosa mañana hoy. ¿Un sol? Sí. Sí, sí, no, 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 yo tengo patio y terraza donde suelo estar bastante en estos días de aislamiento y hoy hay un día hermoso. Aprovechémoslo porque según dicen, mañana y pasado tenemos lluvia. Ponemos lluvia. Tiempo feo. Sí, sí, así que bueno, nos queda hoy todavía. No nos queda otra, podríamos decir, como dice el programa. Poner la firma. Ahora, Juan Carlos, arrancamos este programa hablando de una noticia que tenía que ver con esta conferencia de prensa, al principio pasábamos el audio donde hablaba el ministro de defensa, Agustín Rossi, y la titular de la AFI, Cristina Camaño, donde lo que debería ser hoy una conmoción, ¿No? Nacional, porque estamos hablando de la desaparición física de los tripulantes de la ARA San Juan, estos estos tripulantes que desaparecieron en el mar por la responsabilidad de un gobierno, pero además por la ignominia de un gobierno que no quiso hacerse cargo de lo que pasó posteriormente. Pero ahora sabemos que habían escuchado a la familia. Digo, ¿Está bien que nos sorprendamos o lo hacemos solo porque no nos simpatizamos con el gobierno anterior y estamos haciendo politiquería barata, digamos? No, yo creo que hasta nosotros que estamos muy vinculados a la política, a las ideas, al caudal de información nacional, internacional, la verdad que yo te voy a decir, la verdad a mí me sorprende un poco, no sé si tanto, porque, bueno, el espionaje político, el espionaje económico, en fin, todo eso es ilegal, hay una parte que no es ilegal, hay una parte que es legal, por eso en todos los organismos, en todos los países del mundo existen organismos de inteligencia, y existen leyes de inteligencia que precisamente regulan la actividad de los servicios. Ahora bien, acá, este quizá debe ser el acontecimiento de espionaje más repugnante, más hiriente, pero hay un rasgo enfermizo que va más allá incluso de los intereses políticos y económicos del macrismo, que está ligado al presidente, al expresidente Macri, porque un tipo que espía a la hermana, que espía al padre, que espía a todos los parientes, más menos allá de que espiaba, a el kirchnerismo con el fin, ni más ni menos que de armarle causas para meterlos presos, ¿no? O sea que ahí ya de por sí hay una enorme inmoralidad. El presidente este asumió estando procesado por espionaje de Macri, pero ahora espiar a los familiares que vivieron un hecho tan doloroso, tan luctuoso, como perder a sus íntimos, pero además de un modo tan terrible como es eso de que mueran en el fondo del mar. Y este tipo los está espiando porque se reunían en Mar del Plata para ver qué le decían, cómo reclamaban, cómo protestaban porque no le daban fondos para la investigación de dónde estaba. En fin, la verdad que es un hecho de una enorme inmoralidad y que muestra una gran degradación de este núcleo político y de su líder, ¿no? Una degradación ideológica, una degradación moral, ¿no? Totalmente, qué poca imaginación, porque es evidente que en una situación de tal gravedad, un político, mirá, lo digo así en términos generales, mirá lo que puedo decir, pueda especular, pueda medir, tratar de que esta situación no lo lleve puesto, no sé, pienso en una, incluso en una reunión de intimidad, es una situación muy compleja. Ahora, ponerse a escuchar, pormenorizadamente, perseguir, seguir, para saber si eso los podía afectar o no, me parece una desmesurada situación que habla de la poca imaginación en términos políticos, pero además, lo peligroso de esta gente, la verdad que estuvimos en manos de mafiosos, digo, no quiero relativizar la palabra mafioso, pero la verdad es que no hay otra hora, esto no se entera nadie, ¿no? Qué situación paradójica, ¿no? Debería ser incluso una conmoción nacional. ¿Qué está pasando en la Argentina que esto no es noticia en términos de indignación? Digo, ¿cómo lo me digo? Más allá de las tapas, ¿no? No hablemos de los diarios principales. Pero, te pregunto... Pero está ligado a eso, Julián, está ligado a lo que vos le llamás las tapas. Está ligado a que acá hay una gran amalgama del poder mediático con el poder económico y con el viejo poder político, que es el maravismo, la derecha, ya incluso con una faceta de ultraderecha antidemocrática, de lo cual ayer habló, creo que por primera vez el presidente Alberto Fernández, habló de los núcleos antidemocráticos. Hoy yo me ocupé de rescatarlo porque me parece que es la primera vez de que el presidente utiliza este lenguaje, ¿no? Desestabilizar, vine a buscar el textual. Desestabilizar la democracia argentina solo puede ser producto de la locura de alguien. Tienen posiciones muy extremas y muy irracionales. Y algunos medios, ya que hablamos de las tapas, tergiversan la verdad de acuerdo a sus necesidades empresarias. No dicen la verdad. Está diciendo con su estilo, Alberto, aquello de clarimiente que era el estilo de Néstor. Entonces, volviendo a nuestro tema de los familiares de los submarinistas muertos, yo insisto en que por un lado, sentían que tenían una impunidad, más que nada el presidente y bueno, la mayoría de sus ministros, una impunidad total y absoluta, e incluso por qué no decirlo, que al final de su mandato, a mediados del año pasado, estaban convencidos que iban a renovar su mandato. Porque impuestas y el autoengaño, el apoyo de Estados Unidos, que se manifestó en el préstamo del fondo, los hacía pensar que iban a volver a triunfar. Y después una subestimación de la sociedad, una subestimación del pueblo, de las fuerzas políticas, creo que eso también los llevó a la derrota. Por eso, también nosotros tenemos que pensar siempre que nuestra propia sensación no nos tiene que devenir de las tapas y de que es abrumador por momentos escuchar a la nata y escuchar a todos esos tipos a diario y el clarín y la nación y pañi y morales o la que en un momento dado parece abrumador, ¿no? Pero después de ahí a que la sociedad enrole en todo eso, inclusive en este punto, para terminar, Julián, en este punto de los submarinos del espionaje, hay que ver si no tiene un impacto en una parte de la sociedad. Quizá nunca lo sabremos del todo porque lo van a ocultar, pero en la medida que la noticia trascienda, yo creo que va a generar un impacto en una parte de la sociedad, yo diría, no alineada con ninguna de las dos grandes fuerzas políticas. Totalmente, nos indigna, pero vos hablabas de las tapas, hablabas de la desestabilización democrática, lo veníamos tratando, esto de incluso hablar ya de Corralito, porque me parece que incluso se pueden hacer paralelismos, ¿no? Podemos pasar de Lara San Juan a cómo este gobierno, perdón, el anterior gobierno, funcionaba de esta manera, espiando, y cómo lo hace ahora. Te pido, Juan Carlos, porque hiciste una lista, pero te faltó a Majul. Un minuto. Ayer el Bullrich habló, escuchemos este audio, te pido, es un cachito nada más, ayer habló el Bullrich y dijo que hubo fraude en las PASO, ligeramente lo nombró, digo, para sumar a este caldo de cultivo. Escuchémoslo. Hemos tenido triunfos importantes, obviamente, que se mantienen como el de Ernesto Grindete en Lanús, o en su momento Martínez Molina en Quilmes. Hay que seguir, se está construyendo, y en la construcción de la coalición de Junto por el Cambio, hay que seguir en ese camino. Ahora, claramente, ahí juega el gentilismo, juega el fraude, claramente, cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna. La PASO contra la elección general, la PASO de agosto, con la elección general de octubre, claramente hubo en la PASO un fraude muy, muy grande. Bueno, pero con todo respeto, yo no me dedico a la política. Habrán aprendido ya, ¿no? Porque eran gobierno cuando les pasó. No, pero no solamente eso. Por supuesto que aprendimos, de hecho, en el cambio de resultados está demostrado que aprendimos. Bueno, ahí, Juan Carlos, escuchamos al actual senador Esteban Bullrich, hablando, sin tapujos de esto, pero la escuchamos también a Patricia Bullrich, en vez de hablar del presupuesto, qué implicancias tiene la sociedad, el aporte solidario obligatorio de las principales fortunas, que ahora están en duda porque dicen que si no están todos presentes no se puede discutir, digo, por parte de esta legitimidad, pusieron en cuestión también en el Senado ahora el tema del protocolo, Cristina lo salió a denunciar, digo, ¿hay un caldo de cultivo en las palabras del presidente y lo que acabas a decir vos? ¿Nos tiene que preocupar, Juan Carlos? Sí, preocupar nos tenemos que preocupar porque lo último que tendríamos que caer es en subestimar. Acá hay un enemigo poderoso que es el establishment, porque Mahul e incluso Bullrich y la otra Bullrich y todos los Bullrich y todos los de triple y cuádrico de apellido, en realidad son una expresión más virulenta de un establishment, de un poder, que una amalgama de poder económico de las grandes corporaciones locales y extranjeras, de la embajada de Estados Unidos, de ciertos centros de cultura y de los medios de comunicación concentrado y sus principales editorialistas. Todo eso es una amalgama que de consumo con lo que se está haciendo en América Latina, tiene un rasgo claramente antidemocrático y desestabilizador. Así que es imposible no subestimarlo ni estar advertido. Ahora bien, yo insisto, por el otro lado, vos tenés un gobierno, nosotros tenemos un gobierno que acaba de ganar hace ocho meses con el cuarenta y nueve por ciento de los votos, no nos alcanza del todo, pero tenemos mayorías parlamentarias en el penado e incluso en diputados somos la primera, la primera fuerza. Tenemos una gran expectativa en la sociedad a pesar de la pandemia y el gobierno viene cumpliendo con su promesa, con el rumbo, venciendo todos esos obstáculos fenomenales que presenta la derecha esta que ya tiene un ala de ultra derecha, ¿no? Una derecha que tiene un ala de ultra derecha. Entonces, a pesar de todo eso, se mantiene el rumbo, el gobierno gobierna, porque lo que se proponen es que el gobierno no pueda llevar a cabo su plan de gobierno, el gobierno gobierna, el gobierno legisla venciendo todas estas infinitas resistencias, y el gobierno lleva a cabo su plan, que ahora no lo podemos enumerar, pero quizá valga la pena volver a hacerlo consecuentemente, a pesar de todos estos obstáculos, inclusive en el Senado y en el Parlamento. Y eso, que no tenemos la calle. Imagínense cómo vamos a estar cuando tengamos la calle, ¿no? Hagámoslo, digamos, ¿cuál es el plan de gobierno? Digo, me parece que es necesario el presupuesto. ¿Muestra de alguna manera cuál es ese plan para el año que viene? Mirá, el presupuesto todavía lo podemos ver en detalle, ¿no? Porque sería interesante, ¿sabes qué? Comparar el dos mil veintiuno con el dos mil diecinueve y el dos mil veinte, o sea, el presupuesto de un gobierno democrático y popular, y el gobierno conservador. Claro que en el medio está el gran quilombo de la pandemia y la caída bruta del producto bruto universal, y también nuestro. Pero está claro que vamos a ver una reposición clarísima de la inversión pública que estaba prácticamente anulada, inclusive en el dos mil diecinueve, a pesar de ser un año electoral, porque ya no podían porque estaban condicionados totalmente por el fondo, no fue lo mismo en el dos mil diecisiete, del gasto en salud, del gasto en educación, del gasto en ciencia y tecnología, que en realidad son todas inversiones, todo el tema de la obra pública, insisto que hay un plan para el dos, para los próximos tres años, muy, pero muy grande, que va a generar trabajo, que resulta imprescindible sostener el tipo de cambio y sostener una inflación más controlada, se propone el veintinueve por ciento, este año va a andar alrededor de eso, cualito más, y no olvidar que venimos del cuarenta, del cincuenta y cinco y del cuarenta y cinco por ciento de de inflación, y con lo cual se es un modo de extender los ingresos y el salario, de cualquier manera, yo diría que tendríamos que esperar hasta la semana que viene para poder ver las partidas en mucho más en detalle, no cierto, porque si vos, lo que importa es la comparación, si vos tenés el uno de algo, lo que hay que ver si es ese uno es más que el cero coma siete del año pasado, porque tampoco puede haber milagros, o es menos, o es menos, o es igual, entonces ahí es donde se define, donde uno puede ver la ideología política del presupuesto, ¿no? Pero estoy seguro que tiene una visión, además mercado internista, de favorecer a la industria, que es el otro, es la otra cuestión, en materia impositiva, claro que en materia impositiva todavía hay que esperar un proyecto especial de reforma impositiva en el que el gobierno está trabajando. ahora, Juan Carlos, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Eh, volviendo un poco sobre hola, ¿cómo estás? Volviendo un poco sobre este tema, eh, de la desestabilización, y este accionar histórico de estos sectores, eh, hoy en la oposición, eh, relativos a, digamos, horadar y a accionar de forma, eh, profundamente antidemocrática. Eh, el gobierno no tiene otra respuesta, digo, este o cualquiera, ¿eh? Que, eh, denunciar que son desestabilizadores, digo, nosotros hablábamos, hace una hora hablábamos con, eh, el, el anterior cónsul de, de Bolivia en, de Buenos Aires, eh, y lo mismo, ¿no? Estaba hablando de las elecciones en Bolivia y, y lo que hacía era denunciar el posible fraude, ¿no? Básicamente. No queda otra que decir con el dedito son desestabilizadores, es la única que nos queda jugar democráticamente, perdón que lo diga en estos términos, ¿no? Pero es para pensar. Mirá, eh, una, eh, un, un gran recurso de los gobiernos populares, yo diría auténticamente democrático, porque los verdaderos demócratas somos nosotros, son los gobiernos populares, no los que formulan y hablan de la libertad y de la república, porque hablan de la libertad y de la república, pero cuando hay después tienen que horadar a los gobiernos populares, no tienen ningún empacho en hacerlo, y también no tienen ningún empacho en hacerlo, en aceptar gobiernos dictatoriales, como en toda América Latina y como ya ocurrió en el país. Por lo tanto, en su naturaleza, la derecha es antidemocrática. No puede ser democrática, porque para defender los intereses de las grandes corporaciones, inevitablemente, cuando confrontan con el pueblo, tienen que ir hacia posiciones antidemocráticas. antidemocráticas. Pero volviendo a lo que vos decís, para no eludirlo, nosotros, la respuesta de los demócratas, de los progresistas, de los gobiernos populares, peronistas, de izquierda, es una combinación del ejercicio pleno de la democracia parlamentaria y de la movilización social y popular, que es lo que se puede hacer. O sea, que haya un protagonismo muy fuerte de los sindicatos, de las organizaciones culturales, de las organizaciones sociales, que ganen la calle, que en fin, que se pronuncien, y junto con eso, intervenir entonces con la movilización de masa sobre el parlamento, y eso pesa sobre el parlamento. Yo fui diputado, no es lo mismo tratar una ley, este, entre doscientos cincuenta y siete legisladores, que tratar una ley con doscientos, trescientas mil personas a la vuelta. No es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos esa gran dificultad en este momento, pero yo también tengo esperanza en que la sociedad, en algún momento, va a valorar nuestra responsabilidad ante la pandemia, y la irresponsabilidad de estos otros. Pero reconozco que ahí tenemos una limitación para responder a estos grupos conspirativos. Juan Carlos, nos tenemos que ir, pero no te puedo dejar de preguntar, porque porque tu lugar, tu terruño, es la ciudad de Buenos Aires, hubo una represión a enfermeros que en el día de la sanidad, el lunes, marcharon para hacer un, entregar un petitorio a la legislatura, pedir que algo lógico, ¿no? Que no sean contemplados como personal administrativo, algo que nadie puede explicar muy bien, y que sean contemplados como parte del sistema médico. Bueno, a raíz de esto, acaban de anunciar los trabajadores nucleados, en esta actividad, los enfermeros, que hay un paro en Ciernes para el primero de octubre. ¿Esperás que esto se pueda resolver y que no tengan que ir al paro? Estamos hablando de que son la primera línea de fuego. Hoy hubo. Claro. No sé, mil seiscientos veinticinco contagios de coronavirus, cuatrocientas veinticuatro muertes. Digo, estamos hablando de algo completamente real. Sí. Tenemos, ahí hay, en tu pregunta, dos cosas porque no tenemos tiempo. La primera, que hay que decir que los enfermeros y enfermeras no, 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 no empezaron hace una semana a reclamar cuando los reprimieron. Yo vengo siguiendo este tema hace mucho tiempo, hace meses, la verdad que no recuerdo si hace años, pero meses seguro, y no han tenido absolutamente ningún eco del gobierno Rodríguez Larreta. De cualquier manera, lo peor de lo que vos acabas de plantear es la represión. Es la represión, no se puede reprimir ni a enfermeras, ni enfermeros, ni a nadie en nuestra ciudad. Y sin embargo, Rodríguez Larreta, este, que siempre se ríe, lo acaba de hacer. Eso creo que es repudiable, es lo peor, y es lo que hay que, con lo, con lo que hay que solidarizarse con estas trabajadoras y estos trabajadores. Porque eso sí es inadmisible y es una, han cruzado la línea también en este momento, reprimir enfermeras y enfermeros. Es una guachada que no puede ser. Juan Carlos, como siempre, un placer, la seguimos la semana que viene, seguramente haya más información sobre el presupuesto y podamos detallar algunos, algunos puntos que, que seguramente son de mucha necesidad, porque ahí está la clave, ¿no? Ahí está el presupuesto para salir de este pozo, este hondo pozo que nos dejó doblemente el macrismo y la pandemia. Un abrazo enorme, Juan K. Igualmente, un abrazo a todos, ¿eh? Chao. Chao.